Por fin pude comprarme mis papitas de doritos azules norojos jcjc a comer. Bueno ahora si, hola a todos yo soy Lenia más bien Lenetics. El día de hoy estaremos viendo la nueva actualización de Brocaven, que acabo de enterar jcjc xd, bueno lo primero que pusieron bueno que quitaron fue lo de grabar que era lo que se ponía arriba xd. Luego pusieron unos dos objetos, que en teoría son de una edad antigua xd, que son como una espada que o sea no sirve para dar a la gente pero si para imaginar jajajaja xd. Luego también pusieron una otra que no se como se decía, allá un arco eso jajajaja que, asa de la te les enseñara y tirarlo en una tirana o algo así lol. Bueno después de eso intenté ver si se podían quitar, pero no solo hice estupideces jajajaja. Bueno ahora viene lo mejor, pusieron una nueva casita gratis. Digo casoto porque literalmente es una mansión. Pero de los pasados jajajaja. Dos mil años más tarde. Bueno cuando ya estemos, vamos y reclamamos y bajamos hasta abajo del todo. Todito luego esperamos y vemos un castillo de la edad en la que nació el potaxi jajajaja. Después de que ya se haya cargado, vemos que es más antiguo de lo normal xd. Luego al acabar de ver xd. Entramos y aquí ya adentro, vemos que es como una mansión gigante, literalmente la verdad hay gran cantidad de habitaciones y mucha cosa. Aquí ya como ven es demasiado grande, igual que una mansión jaja. Miramos que hay como una biblioteca, bastante grande y alta. Y aquí vamos a ver todas las apps. También vemos que está chida para hacer historias bastante buenas. También lo que no podemos poner en esta casa son, los objetos de bebé. O sea las cunas y los juguetitos. Después pusieron una mesa bastante larga para muchos integrantes de la familia xd. Es este y esta más larga xd. Bueno lo siguiente que han puesto fue como para hornear los panes, no sé por qué pero literalmente me gusta decir la palabra pane es xd jajajajaja. Aquí ya podemos hacer un pan buenísimo oro, o una embujecita xd. Bueno ahora nos vamos a la parte de la sala de estar. Que es como unas dos sillas para, relajarse con un fuego y caletándose xd. Luego si nos vamos a la pared encontraremos dos cartelitos, que son para cambiar. Bueno ahorita nos podremos lo del, trono. Que está bien chido y ahora soy la reina xd. Dos mil años más tarde. Bueno ahora a donde nos vamos. A la planta baja o la planta de arriba, bueno mejor vamos a la de abajo. Bueno como ven está muy chido oro, hay dos calabozos o más bien cárceles para hacer algo más de rol. También hay una mesita con una hacha, que es lo mismo que la espadita esa, supongo que para talar árboles xd. Bueno la siguiente planta es de habitación es tipo, como un cuento de princesas xd. Les dejaré un mini tour porque todas las habitaciones son iguales. Bueno ya aquí ya nos vamos a la parte final xd. Ya miren que es como un estadio bastante gigante, con unas cosas mucho más largas xd, que son de color rojizo y azul que no tengo idea de para que sirven xd. No mal piense en xd, también se le puede cambiar algo y aquí un mini tour xd. También se puede cambiar, para tirar flechas a una tirana o como se llame xd. No se pa que digo tanto xd, bueno aquí el tour. Ya aquí ya estamos, como ven ya cambié todo, ya ahora ya empezamos a tirar y la verdad está muy bueno, está muy chido la meta si me gustó. Bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado, si quieren más contenido suscribirte para más chau.